No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul You know how it is, baby, come on She's moving like a rockstar, moving as a pornstar, dale go, you don't stop Ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca, la mano arriba loca Ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya móvame la popa Me gusta como tú, perreando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú You know how it is, baby, come on El verano es azul Amanece y mara verano, latinoamericano, y el sol es mexicano Quemando en la mano, un lado y un besano Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay que el lío, tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío, dice que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango Tú que estabas hablando, si fue culpa tuya No me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla, señor agente me puso a caliente, yo no soy culpable ni soy indecente, pregunte a la gente She's moving like a rockstar, moving as you don't stop, dale go you don't stop Ya no te paro, dale mamá muy loca Besame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Te vamos en mi copa, ya moleme la popa Me gusta como tú, peleando poca lú Falta y camisú, ya no es tabú One, two, three, four She's moving like a rockstar, moving as you don't stop Dale go you don't stop, ya no te paro, dale mamá muy loca Besame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Te vamos en mi copa, ya moleme la popa Me gusta como tú, peleando poca lú Falta y camisú He venido a pesar, de que duele De tan solo pensar, que me hiere saber Que tú, me engañaste por primera vez Después que yo, juré Amarte y vine aquí A decirte adiós, y que los sueños solamente son Sueños y soñé Amarte y desperté A decirte adiós, y que los sueños solamente son Sueños y soñé Amarte y desperté Yo dormía, pero ya no duermo, no Yo tenía sueños contigo Pero ya no, y estoy Buscando la manera de olvidarte Amarte y desperté Amarte y desperté Amarte y desperté Amarte y desperté He venido a pesar, de que duele De tan solo pensar, que me hiere saber Que tú, me engañaste por primera vez Después que yo, juré Amarte y vine aquí A decirte adiós, y que los sueños solamente son Sueños y soñé Amarte y desperté Vine a decirte adiós, y que los sueños solamente son Sueños y soñé Amarte y desperté Amarte y desperté Amarte y desperté Vine a decirte adiós, y que los sueños solamente son Sueños y soñé Amarte y desperté Vine a decirte adiós, y que los sueños solamente son Sueños y soñé Amarte y desperté F.J. F.J. Vine a decirte adiós, y que los sueños solamente son Los sueños y desperté adiós, y que los sueños solamente son Los sueños y desperté adiós, y que los sueños solamente son Amarte y desperté 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 Amarte y desperté